¡Hola gente! ¿Cómo se llama? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Super Metroid. Bueno, en el episodio anterior conseguimos la expansión de misiles más difícil... Conseguimos la expansión de misiles... Creo yo la expansión de misiles... No sé si la más difícil, pero la más molesta sin duda. Sí, bien, de repente había que hacer eso. Ok, si bajamos aquí va a estar de nuevo el mini jefe. Obviamente, no tenemos que hacerlo. Creo que conseguimos todo lo que podemos conseguir aquí. Creo que conseguimos todo lo que tenemos que conseguir aquí. Así que vamos a tener que volver. Ahora tenemos que salir de vuelta a la superficie. De paso saliendo de vuelta a la superficie. Vamos a conseguir un par de cosas que no las pude no seguir al principio. No puedo creer que tienen que hacer todo esto de vuelta. De hecho, estos enemigos no sé si los mostré, pero se mueren con un submisil civil. ¿Lo quieren matar? ¿Piensas que son muy molestos? ¿Piensas que son necesarios matarlos? Hágalo. Hágalo. Una vez que salimos de acá, vamos a gastar otro super misil. Dos super misiles. No puedo creer que haya faltado así, pero bueno. Bien. Ahora tenemos que salir. Hacia arriba. Vamos a ir. ¿Hacia la izquierda? Si no me equivoco. No. No es hacia la izquierda. ¿Puedo salir, por favor? Gracias. Bien, aquí arriba. Bien arriba es donde estaba el rayo de hielo que conseguimos. Lo que tenemos que hacer es... Por el amor de dios. No soy bueno en estas plataformas. No soy nada bueno en estas plataformas, de hecho. Bueno, salimos de Norfair, por favor. Gracias. Bien. Una vez fuera de Norfair. Vamos a elegirnos rápidamente hacia un lugar aquí. Y... Tenemos que usar... Subo misiles. Ehm... Vamos a conseguir una expansión de misiles que podíamos conseguir antes. Que no podíamos conseguir antes, mejor dicho. Necesitábamos la superbomba. Ehm... Creo que la mencione, eh. Pero con las dudas. Es decir, no importa que la haya mencionado, de todos modos tengo que conseguirla. Pues empiezo a hacerle 100% juego. Así que... Voy a seguir avanzando. Estos enemigos no deberían ser problemas. De hecho son bastante fuertes. Para soportar... Tantos golpes de rasgos. Bien. Vamos a usar una superbomba aquí. Eh... Tengo que ir. 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 Nuestra zona. No tenemos que volver nunca más. Estoy tan contento. аем. Fuera, fuera, fuera... Está molestando a Anelet Play. Lo único que hace él es molestado. Ya terminó su tiempo de aparición en cámara. Son 15 minutos de fama. Bien. Eso es lo último que teníamos que conseguir en esta zona, por lo menos en esta zona. Con su permiso ya salió a esta puerta y nos vamos de vuelta a Brinstar. De hecho estamos en Brinstar, ahora estamos en Ligidia. Esto es el lugar, se puede abrir con una superburgo. No tengo la menor idea de cómo se supone que alguien tendría que adivinar eso, pero... Es Metro. Bien, vamos a estar volviendo. Congelen todo, congelen todo, congelen todo. No quiero pelear contra nada, congelen todo. Dije que no. Wow. Quedo con media mandíbula. Vamos a matar a ese. Bien. Ya tendremos que salir en la zona... Hay un supermisil. De hecho como ven estos enemigos no se pueden matar así. Ni siquiera los supermisiles creo que son inmortales. Esto no sé si es una recarga de energía o qué. Sí, es una recarga de energía. No tengo nada que hacer ahí. Vamos a salir de aquí. Bien, esto es otra cosa que... A esto me refería cuando dije que el juego nos incita a hacer cosas creativas con los enemigos. Usarlos como plataformas. Aprovechando que es un enemigo inmortal. Es decir, no se pueden... No se pueden morir. De hecho no creo que debería estar explicando a nadie que quiere decir inmortal, pero... Quien sabe. Eh... Esta zona... No tengo ni idea que tenemos al final. Estos enemigos no los quieren matar porque ellos son los que tiran luz. Va, tiran luz es una... Tirar luz es sinceramente una acción un poco extraña. Y no es lo que quise decir. Aquí conseguimos el x-ray scoops. Es un item que sirve para ver los lugares ocultos. Y es otro item que se puede conseguir sin esto. Pero... Ya que lo tenemos vamos a aprovecharlo porque si no vamos a perder mucha vida. Realmente no sé si para qué me molesto en pelear contra estos enemigos. No. ¡Soltame! ¡Basta! Estoy perdiendo toda la vida. Llegamos. Les recomiendo tener 5 misiles pero cuando lleguen nos van a estar muy enojados. Una vez que conseguimos esto nos tenemos que... Tenemos que activar esto y volvernos con la tira. X-ray Scope. O... No sé. Rayo X. De algo. Bien. Este es el último item barra arma que vamos a conseguir. Ehm... Es medio raro. Para usarlo lo que tenemos que hacer es mantener apretado el botón de correr. Es decir, reemplaza la... Reemplaza... El correr. De Samus. Pero... Ehm... Lo que nos permite es ver los lugares secretos. Se mueven. Eso me gustaría que sea, ¿verdad? No es muy útil. Ehm... Obviamente lo sería la primera vez que juegan. Porque... Bueno, primero que nada estarían revisando todo. Lo cual no es recomendable. Les recomiendo que no se preocupen de que tal es juego al 100% la primera vez que lo pasen. Que se preocupen más en... Terminar el juego. No es un juego... O sea, es... Por secciones es un juego difícil. Pero... Realmente no... No es preocupante, digamos. Ah... ¡Voy a morir! ¡Basta! ¡Basta! ¡No quiero morir! ¡No! No le diste 3 puntos de vida. Bueno, por lo menos tengo... Una super bomba. Voy a salir. Gracias. ¡Bien! ¡Uff! Eso fue lo más cercano. Realmente les digo... Estuve... No... No les puedo explicar lo que me asusté. De que ese bicho me golpeó. ¿Saben qué? Esto ni siquiera fue un golpeante de energía. ¿Podemos subir aquí? Si subimos aquí... ¿Todo a encontrar estos enemigos? Normalmente no puedo... De hecho sí podrían subir. Yo lo hice antes. Es mucho más sencillo así solamente. Pero... Se puede. Sin... Me refiero... Podrían subir sin necesidad de usar el rayo. El... El rayo congelado. Al tanto de no caer en esas caras... No caer en esas caras... De no quedar adentro de esas plantas... Noo! Estoy a punto de morir! Ok, no... Basta, basta, basta. Noo! No te puedo creer. Wow. Gente, rápidamente les digo, me olvidé de decirles que hay una expansión de misiles aquí. Esto es a la derecha de la habitación donde conseguimos, de hecho es a la derecha de la habitación donde estaba el supersalto, donde teníamos que hacer el supersalto para conseguir la garra. Me olvidé de mostrarles, tuve que volver en, bah de hecho no tuve que volver, desde que perdí tuve que volver a, tengo que volver a agarrar todo así que me olvidé de decirles que eso estaba ahí. Así que bueno, espero que les sea útil. Ok, estamos acá de vuelta. ¿Saben qué? Me tomó 20 minutos rehacer todo lo que había hecho. Tuve que agarrar cada item por separado. Agarré uno que lo mostré antes. Estoy frustrado, frustrado es la palabra, me voy a hacer, no sé, 5 minutos más de este episodio porque... No sé cuánto va a haber, así que perdón si es un episodio largo o un episodio corto. Estoy atrapado, ¿en serio? No, basta, fuera, 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 fuera. ¿Dónde estamos ahora? Es una gran pregunta. Bien, emmm... Si no me equivoco A nuestra derecha debería haber un punto de salvado Si, bien, voy a aprovecharlo y voy a salvarlo Bueno gente, saben que, déjenme decirles que Tuve que buscar, todavía no puedo pasar por alto que tuve que buscar tantas cosas Si abrimos esto vamos a tener un Super Bomb Que de hecho me vendría muy bien porque solamente tengo 5 Oh, estos enemigos Hace mucho daño Ok Fue bonito, gracias Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es justamente usar una Super Bombard Y tirarnos adentro de esto Esto podríamos verlo si no me equivoco No sé Veríamos un agujero Con los órganos X Esa es una de las funciones que tiene De hecho es la única función que tiene porque No hace otra cosa más que revelar los pasajes secretos Como ven, no es una planta real Es una ilusión óptica O algo así, no tengo ni idea O sea que no importa, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó Hasta lo más Arriba de la, hasta la superficie Ehm Si no me equivoco Podemos usar los Super Bombard No sé dónde saldríamos Creo que saldríamos a un lugar donde podemos conseguir Super Bombard Y misiles ¿Por cuándo vendría el reno? No te conseguiré sin cuantos mil episodios por ahí Porque No tengo ni idea de cuánto va a durar De hecho Podría poner un par de fails Ahora que estoy pensando el fail ese Del episodio anterior Jajaja ¿No era el episodio anterior? Sí, tiene que ser el episodio anterior Ok, tenemos Super Bombard Pero Detrás de las Super Bombard Detrás del chozo de hecho Tenemos una expansión de misiles Me gustan Vamos a irnos hacia afuera nuevamente Y vamos a ir terminando el episodio ¿Qué te espero que les haya gustado? Ehm ¿Perdón por esa? Quizá me cambió el ánimo Un enemigo siempre me tomó la atención Es como que, obviamente Uno ve que sale su caparazón O sea, su caparazón queda ahí, pero Intriga, es como que siempre está ahí Siempre está ahí su caparazón No sé, como que parece que queda ahí Y uno tiene la sensación de que va No sé, va a revivir el enemigo Bueno, gente Voy a ir terminando el episodio por aquí Espero que les haya gustado No se olviden de comentar, suscribirse, poner me gusta El video Es posiblemente un episodio corto Posiblemente Pero bueno No puedo decir nada más que Que tenga una hermosa idea Una explosión Una explosión de super bombas Ahí No se olviden de comentar, suscribirse, poner me gusta No se olviden de comentar, suscribirse, poner me gusta